Música Con motivo de celebrarse el día del pescador deportivo el viernes 8 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones del restaurante Cacique Catriel la tercera cena del pescador deportivo Dicho festejo está organizado por la gente del programa radial Vida al Aire Libre de Radio Azul a cargo de Héctor Ricciuti y Oscar Torcelli Al igual que en años anteriores, la fiesta se vio colmada de asistentes de Azul y de diferentes localidades vecinas También contó con gran cantidad y variedad de premios para sortear entre los concurrentes La niña del agua tiene de escama la cabellera Buenas noches pescadores Esto es para ustedes El agradecimiento a todos los que están presentes Realmente es un honor compartir esta noche con la familia, con la amistad que nos une Y quiero este fuerte aplauso para todos ustedes que están aquí De esta manera se iniciaba la linda fiesta Con la amena conducción de Héctor Ricciuti del programa radial Vida al Aire Libre Y hay un anzo en lo clavado en su boca de madera Y tallero y pescador Y quiero el respeto de todos ustedes porque realmente hay mucho trabajo y mucho sacrificio Y ese trabajo también se ve reflejado a través de la gente que ha hecho donaciones Y que lamentablemente hoy no pueden estar con nosotros Y este reconocimiento lo quiero hacer en este caso para Jorge Gómez de Panorama de Pesca Que es el padrino de esta fiesta Donde este año lamentablemente no pudo estar con nosotros porque se encuentra enfermo en La Plata Y le mandó saludos a todos ustedes y que la fiesta ha sido un éxito Y gracias a las gestiones que hizo Jorge Gómez a través de Panorama de Pesca Tenemos hoy este kayak que ha sido donado por su fabricante Esto está filmado y quiero... porque esto va a ser sorteado para todos ustedes Y este es un gran esfuerzo que hacen los fabricantes Para que en este caso el Calla Acción Algunos se los lleven y tenemos un lugar de privilegio acá en Azul Está filmando todo para que esto sea visto en todo el país Un fuerte aplauso para Colli Gracias a la gente de Tapaqués por estar con nosotros La gente de Tandil Y pegaditos a nosotros que sabemos que está dentro del Partido de Azul Y que son muchos la gente de Chillán Que está aquí presente Mejor que lo atendamos bien a lo de Chillán porque si no... Manda a pedir autonomía Para la gente pescadora La Asociación de Pesca con Mosca de aquí de Azul Gracias por compartir esta mesa que son los pescadores Y seguramente vamos a ir dando algunos detalles porque acá Historia de Pesca hay para escribir 200 libros Porque somos muchos los mentirosos Pero bueno, pueden seguir escuchando el programa Vida al Aire Libre Y yo les pido un fuerte aplauso en este caso Para Oscarcito Torchelli que hace 49 años que está en la radio Me llena de honor Me llena de orgullo Me llena el pecho Me llena el corazón Porque aunque le parezca mentira Hay gente de la región Pero en este caso Están mis mejores amigos de Villaquesen y Dolores Quiero un fuerte aplauso porque con ellos le ponen a un país pescador ¡Que te pare! ¡Que te pare! ¿Están bien? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esperen que le van a sacar una foto a ver! Ahí lo están firmados A estos chicos les gusta pescar pero les gusta comer también Tienen más kilómetros, dale Yo se lo agradezco de corazón chicos Muchas gracias Bueno, chicos Les llenito que vengan porque vamos a empezar con algunos sorteos Y ya que estamos en el aplauso Les pido un aplauso grande para mi señora 34 años de casado La verdad que nos tenemos que aguantar mutuamente Está muy mimoso Está muy mimoso Y después de la cena que viene Bueno, vamos a hacer una cosita Vamos a sortear a la dama A ver Luego de la cena Se iniciarían los sorteos Comenzando con premios especiales Para las damas y los niños El 2-9 A ver qué señora salió sorteada Con el 29 Verá Muy bien ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el aplauso? El papi se busca coronado porque el papi en Peja sin ansuris se encarró. ¡Escológico esto! Acá pasa lo mismo, eh. el nene pesca mejor que el padre el nene pescador pero va y va a hablar bueno, un fuerte aplauso para este bebé que nos va a pescar con el padre a todos lados